Ronald, dime amor. ¿Me puedes explicar esto? ¿Qué? Explícame por qué hiciste esto. ¿Qué quieres que te explique? Dime, yo no soy adivino. Agarré tu celular y le cambiaste la clave. ¿Cómo repite? ¿Crees que no escuché bien? Que agarré tu celular y le cambiaste la clave. Ya va. No te escuchaba bien abajo. Repíteme lo que dijiste, Andreina. Que estás ocultando algo porque agarré tu celular y le cambiaste la clave. ¿Por qué le cambias la clave? Ajá. Ahora tú me vas a explicar a mí desde cuándo tú tienes la clave de mi celular. ¿Desde cuándo tú me lo estás revisando? ¿Ah? Respóndeme, Andreina. Fue hoy. Fue hoy nada más. Ajá. Hoy nada más. Dame mi teléfono. Dame mi teléfono y me vas a hacer el favor. Y vas a buscar el tuyo. Me vas a dar la clave porque lo voy a revisar hoy mismo. No, el mío no. No. Lo que es igual no es trampa. Búscame tu celular. No, el mío no. No, tu celular. Me busqué tu celular. No, tu celular. ¡Gracias!